Fernanda encontró el amor en un hombre que le prometió todo, a cambio de que ella se fuera con él a otra ciudad. A pesar de ser menor de edad, ella se fue con él, porque estaba convencida del amor y dispuesta a hacerlo todo por aquel hombre. Por eso accedió a realizar trabajos sexuales con otras personas, porque él se lo pidió. El enamoramiento es otra forma de captación de los tratantes. Fernanda fue víctima de trata de personas por explotación sexual. Pero esto nunca pasó, porque Fernanda estaba informada. La trata es un delito. Abramos los ojos, actúa y denuncia al 1-800-DELITO.